La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Distrital con la Inclusión Social quiere dar a conocer que las limitaciones solo están en la mente, por eso muchos de sus promotores de convivencia son personas con alguna discapacidad. Ellos se encargan de llegar a cada comuna de la ciudad para conectar con la comunidad y atender problemáticas que aportan a la inseguridad. Nuestros promotores de convivencia son ciudadanos de a pie, personas que se conectan día a día con las personas de Barranca Bermeja y por eso hemos decidido abrir el espectro a la inclusión social y demostrarle que no existe ninguna barrera para cumplir los sueños, que la esperanza siempre existe y permanece y que por tanto como barranqueños tenemos esa misión, ese deber de poder aportar y servir a la ciudad desde donde estemos. Aquí tenemos personas sordas con las que nos comunicamos directamente desde el corazón, tenemos adultos mayores a los que les regalamos una esperanza de ser útiles a la sociedad y servir desde el corazón, tenemos personas con discapacidades demostrando que la única discapacidad es mental y que no existe ningún obstáculo para cumplir todo lo que podemos como seres humanos lograr. Con la inclusión social, esta dependencia de la alcaldía distrital busca cerrar las brechas que por años ha existido entre quienes viven con alguna discapacidad, por eso quiere darles esa nueva oportunidad a quienes la necesitan. No podemos hablar de una sociedad que se transforma, si hay segregación, si hay distinción, si hay diferencias, el ejercicio colectivo nos permite demostrar todas las potencialidades que tienen personas como ellos, que no son distintos, que somos iguales y como seres humanos podemos romper esas barreras del ser, del hacer y del saber y que todos podemos aportar un granito de arena para la transformación de nuestro distrito. Tony Ortiz es un joven quien tiene una discapacidad. Agradece que se haya creado este espacio para, como él dice, aportar un granito de arena en la sociedad y demostrar que pueden servir a la comunidad. Por darme el voto de confianza, de hacer parte de ese grupo tan bonito que es Entorno Seguro, para demostrar a la gente que por uno tener una discapacidad no significa que no se echó a las petacas de todo, antes hay que hacer lo contrario, toca salir adelante y demostrarle a los de la sociedad que también gente con discapacidad también se pueden valer por sí mismos, ser prendedores de ellos, luchadores para salir adelante. Aunque los promotores de convivencia no son fuerza pública, son quienes pueden atender quejas de la comunidad en lo que tiene que ver con educación, seguridad y otros aspectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!